¡Qué loco y qué privilegio es cantar a mis señores! Es un gozo y un privilegio venir a este lugar y cantarles mis canciones. Mis canciones que llevan sentimientos porque se las dedico a Jesús mi salvador. Yo le alabaré, con todo mi alma y corazón le adoraré. Yo le serviré, a donde quiera que me mande yo iré, para decirle al mundo entero que tú vives y que por siempre a tú no te cantaré. Le doy gracias a Dios para permitirme a mi tempranada y cantarle con el alma. No me importa lo que en el mundo sufra, pues al final de todo Él me recompensará. Yo le alabaré, con todo mi alma y corazón le adoraré. Yo le serviré, a donde quiera que me mande yo iré, para decirle al mundo entero que tú vives y que por siempre a su nombre cantaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!